Bueno, muy bien, estamos en la décima primera edición de La Chaya del Tres Esquinas. Lisandro Marque, uno de los artistas invitados. Bueno, estuvimos viendo tu show, un espectáculo. ¿Contento de estar acá? La Chaya, la Chaya, las tres esquinas. ¿Bien me corregiste vos porque no es lo que decía esquina tres? No, la Chaya de las tres esquinas. Hemos Chaya, mira cómo hemos quedado. Contento porque decía en el escenario, la cultura que tiene estas fiestas populares de vuestra tierra, que nosotros amamos tanto porque nos dan la posibilidad de trabajar, de chayar, nos dimos ese gustito también, así que nos vamos felices. Bueno, contame, veíamos que estabas con una de tus hijas, te siguen tus hijas, ese orgullo de papá, te pones muy contento, ¿no? Sí, lo paso Martina Zoe, como lo hizo Valentín en su momento, ahora triunfando. Y bueno, Martina trabajando conmigo, es un placer trabajar en familia porque lo hacen por elección propia, no por obligación. Así que bueno, muy feliz de hacerlo con ellos, con los hijos, trascender en los hijos maravillosos. ¿Cómo se va Lisandro Marque a Córdoba después de este show? Ahora nos vamos a Cruz del Eje. Tenemos baile esta noche en Cruz del Eje. Y se acabó. Bueno, y mañana estamos en los corzos de Jesús María, el norte, y Villa Nueva, paralelo de Villa María. Bueno, muchas gracias. No, perdón, perdón, perdón. Bueno, mañana, domingo, estamos en la Sala del Rey, festejando mi cumpleaños. Y el lunes recién hacemos Jesús María. Y bueno, así hasta el martes, no sé. Gracias a Dios, con mucho laburo. Bueno, feliz cumpleaños y mandarle un saludo a los chicos de Info 3. Para los chicos de Info TV, muchísimas gracias. Me voy comiendo un criollito de tanta arena que masticé, pero con el alma contenta. Muchísimas gracias de todo corazón. Bendiciones. Ahí se viene el Axel, che, y los chicos de Chipote. Bueno, ahí está, Lisandro Mar, que pasó por la Chaya del 3 Agina.